Amigos de Blanco y Negro, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda su amiga Cecilia Guía y como siempre la voz de las ciudadanías que nos da las noticias el día de hoy. Me encuentro en el fraccionamiento Margarita Residencial, pues con otro problema más del pago de maestros. Vean ustedes, lamentablemente ellos han tomado la escuela, los padres de familia para apoyar a la maestra que desde inicio de ciclo escolar no ha percibido salario y eso es indignante. Aquí se encuentran también las directores, los maestros, pues ellos cumpliendo, ¿verdad? Porque ellos no pueden dejar de acudir aquí a las instalaciones del plantel. Sin embargo, pues bueno, quien hable la voz de la ciudadanía y le vamos a dar la palabra a los padres de familia que seron los que tomaron la escuela y que están muy indignados de que no se les esté pagando a los maestros. Aquí pues, a ver, a ver, platicame, ¿por qué quieren a la maestra madre? ¿Por qué la están apoyando? ¿Qué está sucediendo? Lo que pasa es que a la maestra no la han pagado desde que inició el ciclo. Ya hemos llevado todas las soluciones hasta allá y nada nos hacen casa. Nos dijeron que nos iban a solucionar, debía de ver ahora y no nos han solucionado nada. Le exigimos que vengan y le paguen a la maestra porque están perdiendo clases nuestros hijos. Y sí, están perdiendo clases. ¿Cuántos niños están aquí ahorita perdiendo clases? A ver, cuatro grupos que están perdiendo clases. Entonces, es ilógico pues que por el pago de la maestra no le estén pagando, pues la verdad vamos a tener cerrado por el momento. Y es lógico que los niños estén perdiendo la educación por el simple hecho de que no le pagan a la maestra. Ella también come, ella también vive, ella también tiene que mantenerse, entonces también hay que pagarle y no nos dan responsabilidad. ¿Cuántas veces han acudido al sistema educativo estatal? ¿Y qué les dicen? Pues nos han negado a la delegada y no nos han hecho mucho caso. Nos dan muchas largas. Nos dicen que para el siguiente lunes, luego para el otro y no nos dan una respuesta concreta sobre el pago de la maestra. ¿Desde cuándo se ha tomado la escuela? ¿Desde el día martes? ¿Desde el día martes no ha tomado la escuela? Por lo mismo, porque no hay pago. ¿Y de no resolverse el problema, cuál sería la decisión que tomarían ustedes? Cerrar las calles. Vamos a cerrar lo que es el fraccionamiento. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a las calles principales para poder cerrar la escuela hasta que tengamos el pago de la maestra. O sea, cerrarían, tomarían el fraccionamiento, pero la avenida principal, la que va rumbo a Tecate. Ahí ya, ustedes cerrarían ahí. Eso es lo que están ustedes ahorita ya a próximo a seguir, si no siguen, si no se resuelve esto favorablemente. Y es que estamos viendo que aquí le están diciendo, gobernador, ya basta, se burla, exigimos el pago. Bueno, y el problema está en que ya esta administración ya está casi entregando documentación, ya casi se va ahora sí con los bolsos bien llenos y con el dinero presupuesto de los maestros. Eso es lo más triste, ¿no? Porque el Recurso Federal desde México se nos ha notificado en diversas ocasiones que nunca se le debió nada a los maestros. Que el dinero sí llegó, el recurso sí llegó al Estado. Aquí fue donde se desvió el recurso y no se sabe en dónde se destinó. Y eso afecta enormemente porque también está afectando no nada más a un preescolar, a un jardín de niños, sino también a las universidades. Hay que recordar que ya ahorita está la UABC a punto de tomar una decisión muy lamentable en donde 11 mil universitarios pueden estar en riesgo de no entrar a la universidad. También el ICBC, el COVASH y el CECITE se anuncia también que van a ser 9 mil estudiantes que se quedarán sin becas, sin escuelas, sin gozo de nada. Y pues ojalá que esta nueva administración que llega, cumpla y resuelva favorablemente esta situación a toda la gente que está siendo afectada en el sector educativo. Porque de no ser así, pues este problema va a seguir pasando y va a seguir surgiendo cada año. Ese es un problema muy, muy grave. Porque ustedes le están pidiendo a este gobernador, pero va a llegar el otro y si no les cumple, ese va a ser el problema. Que esto va a seguir suscitándose mientras no se le pague a los maestros. Que Recurso Federal sí llegó a su destino, pero lamentablemente fue desviado. Y ahí es donde dicen, sin maestros no hay educación, sin educación no hay esperanza, sin esperanza no hay nada. Y claro que los maestros se encuentran aquí y por supuesto no quieren platicar, no quieren dar la cara ante el blanco y negro. Porque pues no quieren represalias, porque ellos están sujetos a lo que diga el sistema educativo estatal. Sin embargo, como es un movimiento por parte de los padres de familia, pues ellos están hablando y abogando para que se les cumpla el pago favorablemente. Porque esta maestra, ¿desde cuándo está sin costo de sueldo? Desde el inicio escolar. Desde el inicio escolar. No se le ha pagado nada. A la maestra del ciclo anterior también se le quedó nada. O sea, se le quedó deber a la maestra. Hasta ahorita no le han pagado. Y a la maestra, por lo mismo, o sea, desde que empezó el ciclo no le han pagado. Y yo creo que si el gobernador no cobrara, pues ahí sí estaría muy bien. Porque es una de las cosas para la educación. No tienen, pero tienen para otras cosas. Ese es el problema aquí. Se tienen para eso. Tuvieron para todo el borlote que hicieron ahorita el 2 de junio y eso. Pero no tienen para los maestros. Exacto, bien lo han dicho. Se invirtió una suma millonaria para estas campañas electorales. Y aquí siguen teniendo sin poder pagarle a los maestros. Eso es verdad. Se guardaron los bolsillos ahí. Y para eso sí tuvieron. Eso no escatimaron. Nos quieren ignorantes, pero la verdad no se va a poder. Hay papás que vamos a luchar porque les den el pago a los maestros y los vamos a querer. Porque queremos más la educación que se engorden ellos los bolsillos. Eso no es justo la verdad. Oye, yo he dos sesenta. Y es que sí, no es justo porque vean todos los niños ahorita se encuentran afuera de sus clases. Deberían estar tomando clases y se encuentran aquí, pues ahora sí que apoyando a su maestra. Y las decisiones de sus padres porque es una decisión que se toma porque cómo es posible que lo más indispensable que es el pago a un maestro. Exactamente. Que es por ley. O sea, que por favor. Que se queden ellos sin sueldo, a ver si es cierto que así como son, aquí todos comemos, todos trabajamos por algo. No vamos a trabajar nada más por gusto, sinceramente. Todos comemos, todos tenemos gastos. Entonces no es justo que ellos estén de esa manera. A ver que se queden ellos nada más, todos así como el ciclo escolar, que se queden ellos sin pago. A ver si es cierto que no van a protestar ellos mismos. A ver si no hay recursos. A ver si es cierto que no hay recursos para... Que se queden sin sueldo todo el año, a ver si no va a haber recursos. Porque estoy segurísima que para él se va a haber recursos. Pues sí, lamentablemente, pues aquí está el resultado. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el fraccionamiento Margarita Residencial. Pues de estas zonas, pues se puede decir del fraccionamiento, yo creo que, por no decirlo así, de los últimos, de los olvidados. Y ahora sí que de lo que está fuera de la marcha urbana de la ciudad. O sea, estamos aquí casi llegando rural, se puede decir, porque casi llegando a Tecate. Esta zona la tienen muy olvidada, muy abandonada, esa es la verdad. También carecen de otras cosas, no nada más del pago a los maestros, sino también carecen de alumbrado público. También carecen de pavimentación, de seguridad. Y ahorita lo están pidiendo, pues que ya le paguen a la maestra, ¿no? Bueno, y de no ser así, pues estarían hablando de que ya no va a ser la maestra Marta. O sea, muy probablemente para el próximo siglo escolar estarían hablando de otro maestro. Y muy probablemente, si tampoco se les paga, también estarían exigiéndole el pago a otro maestro. Porque ya se ha visto en diferentes escuelas que están pasando por la misma situación. Que están cambiando a los maestros como si fueran clíneas desechables. Y no les están dando la oportunidad de tener su plaza y de poder estar dignamente. Me acabo de informar de que ya está una nueva reforma en donde los interinos, los maestros interinos van a estar seis meses nada más. Sin gozo de nada, nada más de sueldo. Y su sueldo me estaban comentando que asume más o menos a la semana como dos mil quinientos pesitos. Imagínense, eso es lo que más o menos me estaban comentando y diciendo que esta nueva reforma están obligando a los maestros interinos a que nada más sea por seis meses sin gozo de prestaciones y nada más con pago de puro salario. Y pues que los maestros pues tienen que tomar una decisión si quieren o no trabajar de esa manera. Eso es lo que está sucediendo en la nueva reforma impulsada por este nuevo gobierno. Pero mientras es así, ellos siguen sin el gozo de sueldo, siguen sin percibir sueldo y pues ahorita están en espera que se les resuelva favorablemente el pago. Y esperemos verdad que así ya no se vean implicados los padres de familia y que tomen esta decisión tan lamentable y tan necesaria para que hagan valer sus derechos y sus garantías. Pero mientras tanto, pues estas son las tristes imágenes que se están viviendo y registrando en el sector educativo a nivel estatal y esta es una escuela más afectada porque no hay recurso para poderles pagar a los maestros. ¿Esta maestra es interina o esta maestra es interina? Sí, estamos hablando de lo mismo. Y bueno, y aquí pues está tomada la escuela. ¿Cuánto tiempo la van a mantener cerrada? Pues hasta que no tienen respuesta. Hasta que nos den respuesta que le llegue el pago a la maestra. Ok, así va a quedar. Así va a quedar. Y de ser así, si no se resuelve, ¿cuándo piensan tomar la venida principal? El día de mañana. El día de mañana. El día de mañana empezamos. Bueno, pues ya saben, sobre aviso no hay engaño. Aquí ya las padres de familia están un poco, las madres de familia están un poquito cansadas por esta situación que se está, pues ahora sí que, donde están pidiendo, basta ya de engaños, exigimos solución y pago. Y pues es que es lo justo, exigimos el pago inmediato de la profesora Marta López. Y sin maestro no hay educación. Y bueno, educadores mal pagados por el gobierno mal educado. Bueno, buscan sus frases, ¿verdad? Para manifestarse ante este gobierno tan lindo. Corrupto. Un gobierno corrupto. Porque eso es lo que es. Un gobierno corrupto. Porque para la educación no tienen ni para guardarse y tragar, eso sí tienen. Para eso sí tienen. Entonces para hacer sus buquitos de camisas de marca, para eso sí tienen. Pero para lo que es la educación no lo tienen. Es una persona, son corruptos. El gobierno es corrupto. Bueno, pues así, con estas palabras, ahora sí que la ciudadanía. Gobierno corrupto, gobierno corrupto, gobierno corrupto, gobierno corrupto, gobierno corrupto. ¡Está bien la maestra! La voz de la ciudadanía es que nos da la noticia y esto es lo que ellos sienten al vivir este tipo de experiencia por parte del gobierno. Aquí no podemos más inculpar al gobierno directamente y tal cual. Bueno, transmitiendo para todos ustedes, Cecilia Guía, desde Jardín de Niños, Nueva Creación, desde Facilamiento Margarita Residencial. Cecilia Guía y como siempre, deseándoles que tengan un excelente día.